Y hoy nos vinimos hasta el Meritito Torreón, Coahuila, donde visitamos este restaurante llamado La Majada. Tienen abierto todo el día, pero nosotros vinimos al buffet desayuno. Tienen abiertas sus puertas desde hace 56 años. Concentrémonos. Vamos a empezar con este delicioso juguito verde y si se trata de cosas naturales podemos elegir. Estas son las opciones. Ahora que si queremos algo más sustancioso, podemos escoger desde menudo, frijolitos, chicharrón, chilaquiles rojos, verdes, papitas, guisados de puerco, rajas, chicharrón en pella, papitas, lotería. Una de mis cosas favoritas de este lugar es cómo te preparan los guiguitos. Puedes pedirlos en omelette o como tú quieras. Yo los pedí estrelladas porque así me gustan a mí y volteaditos. Que no esté dorado y que la yema esté tierna y la clara cocida. Y así tal como los pides, tal te los entregan. Y lo más padruri de todo es que si tienen excedente de grasa hasta se lo quitan. ¡Wow! ¡Chulada! Yo a mis huevitos les puse chicharrón prensado, papitas, tortillita de harina. Y obvio, café de la olla. Y ahí les va un tip ultra secreto. En cuanto lleguen, pidan estos panecitos porque se acaban. Y un saludo al señor Isauro Saucedo. Nos atendió de maravilla. Obviamente me iba a comer un platito de menudo. Que ahí te lo puedes preparar con su cebollita y el limoncito. Y para rematar, tantita barbacoa no me podía quedar con las ganas. ¡Ay, qué rico! Y aquí les voy a enseñar este delicioso panecito. Miren, ¡ay, ya lo despanzurre todo! Cada vez que he ido, pregunto el nombre de pan, pero se me olvida. Se llama sha algo, no me acuerdo. Lo único que sé es que es una delicia. Miren nada más tu interior. ¡Ay, qué rico! Ahí es donde a veces tienen música en vivo. Lugar recomendado para la conocedera Yadira Alonso. Gracias por ver.